hasta tener una sola resistencia equivalente las resistencias ahora muchachos hay que considerar que el método de reducción como les digo por una parte nos ayuda solo cuando tenemos una sola fuente aunque para trabajar con los circuitos lo podemos utilizar digamos en ciertas partes reducir lo que se puede reducir simplificando y de ahí trabajar con con otro método también en un circuito muchachos ya miramos que pueden tener fuentes de voltaje o fuentes de corriente pero también están otros dispositivos electrónicos que se conocen como fuentes dependientes una fuente dependiente es un dispositivo que depende de otra parte del mismo circuito como por ejemplo pueden tener una fuente de voltaje que depende de un voltaje pueden tener una fuente de voltaje que depende de una corriente así miren puede tener una digamos que esta es una constante K multiplicada por un voltaje V sub A digamos eso significa muchachos que nosotros tenemos una fuente de voltaje cuyo valor es esa constante K y que depende del voltaje sub A que puede estar en otra parte del circuito también tenemos una fuente de voltaje ahí le pongo ya por ponerle un valor realmente puede ser cualquier I entonces que es una constante K multiplicada por una corriente esto significa que es una fuente de voltaje que depende de una corriente de alguna otra parte del circuito miren si yo lo que tengo es una fuente de voltaje dependiente de voltaje ¿qué unidades tiene K? amperios ah no voltaje no eso es la fuente tiene volte yo le digo K ¿qué unidad tiene? multiplicado por mil o por diez a la tres eso sería kilo vamos a cambiar aquí la constante pues para para evitar confusiones tiene razón usted puedo confundirme no vamos a llamarla K vamos a llamarla no sé una constante de valor B por ejemplo multiplicado por A y aquí una una constante cualquiera de valor B multiplicada por A esa es una constante ahora si yo les pregunto preguntar esa constante de proporcionalidad ¿qué unidad tiene? ahora sí me dirían la K daba daba chance a confusión tiene razón no tiene unidades de esta no verdad porque si depende de un voltaje ya la el voltaje ya trae la unidad si lo multiplico por B para que me quede volte recuerden que esta es una fuente de voltaje por lo tanto su unidad son voltios y ya depende de un voltaje entonces B es adimensional cuando no tiene unidades así se llama adimensional entonces esa es la constante si la fuente de voltaje depende de un voltaje pero ¿qué sucede si la fuente del voltaje depende de una corriente? tiene unidades de ohm B exactamente porque recuerden ustedes que la ley de ohm me dice que para tener un voltaje yo multiplico ohmios por amperios verdad si yo aquí ya tengo amperios que es del lugar de donde depende entonces esta constante ya no es adimensional en el caso de una fuente de voltaje dependiente de una corriente la constante son ohmios verdad ahora también podemos tener una fuente de corriente dependiente de un voltaje vamos a una constante una constante M multiplicada por un voltaje B sub A por ejemplo M es una constante ¿verdad? déjese me corroborar y una podemos tener una fuente de corriente dependiente de una corriente en el caso de que la fuente de corriente dependa de un voltaje cuánto vale o sea qué unidades tiene M no Amperios no serían. ¿Serían qué? Amperios no. Amperios es la unidad de la fuente, pero yo le estoy preguntando la unidad de esa constante. Uno sobre ohm. Exactamente. ¿Y uno sobre ohm qué es? Simen. Simen. Eso lo quiero que se fije. Entonces aquí estoy poniendo la unidad de M Simen. Y aquí la unidad de M ¿Cuánto es? No tiene unidad. Exactamente. Porque ya trae unidad la corriente. Entonces. Esas son muchachos las fuentes dependientes. Entonces nosotros en un circuito hasta el momento hemos visto seis tipos de elementos. Dos tipos de fuentes dependientes ¿Verdad? Una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Hemos visto fuente de voltaje dependiente de voltaje. Fuente de voltaje dependiente de corriente. Fuente de corriente dependiente de voltaje. Y fuente de corriente dependiente de corriente. Fuente de voltaje. Fuente de voltaje. Cualquiera de esas la podemos tener en un circuito ¿Verdad? Ahora. Repasando muchachos. Por ejemplo. Si yo les preguntara a ustedes. ¿Qué es una rama en un circuito? ¿Qué me responderían? ¿Han leído? La teoría. Cualquier elemento en el circuito. Exactamente. Cualquier elemento. Viendo desde la terminal de arriba hasta la terminal. O sea. De las terminales de ahí. Eso es una rama. Entonces. Nosotros en un circuito podemos tener diferentes ramas. También ya miramos lo que es una rama. Permiten. A una maya también se le conocen. Normalmente en los libros se le dice maya o se le dice lazo ¿Verdad? Eso es cualquier recorrido cerrado dentro de un circuito. Viendo esos dos muchachos. Pues podemos. Aplicar. Los métodos. Digamos que los métodos principales de solución de circuitos. Que son el método de mayas. Y que son el método de nodos. O método de lazo ¿Verdad? Algunos libros les dicen así. Nosotros realmente le llamamos que hay siempre en Honduras. Les decimos maya ¿Verdad? Es equivalente ¿Verdad? Ahora. Para aplicar eso muchachos. Es importante entender algo acá. Si yo tengo una fuente de voltaje. Y la estoy recorriendo. Imagínense que esta fuente vale V. Y tengo una corriente de maya. Por ejemplo puesta así. En ese caso. Para esa maya. Porque esta es una referencia. Para esa maya. ¿Cómo se pondría el signo del voltaje? Negativo. ¿Sí? La corriente la está recorriendo por acá. Entonces sería menos V. Ahora. Para esta maya. ¿Cómo sería el voltaje? Fíjense bien. Sería. Más V. Porque esta. En el recorrido. Entra por la terminal positiva. Ahí está en el recorrido. Entra por la terminal negativa. Ahora. Si tuviera algo así. Para esta maya. ¿Cómo sería esa corriente? Esa corriente es. ¿Y cómo es? ¿Qué tendría que poner ahí? ¿Qué tendría que poner ahí? Podría ser cualquiera. Ahí uno le pone. Ahí no le pone. O sea. Podría ser cualquiera. Ahí no le pone. Positivo negativo. Uno mismo se le agrega. Exactamente. Normalmente. Cuando ustedes tienen fuentes. Cuando uno tiene fuentes. Uno deja las polaridades fijas de las fuentes. No las mueve. Por donde ustedes tienen. Por ejemplo. Cuando uno tiene una fuente. De voltaje. Miren. Y estoy encontrando mallas. Mi referencia. Son las corrientes de malla. Ahora aquí. Yo puedo decir. Que para esta. Por ejemplo. Le voy a poner aquí. Un voltaje asociado. Al que voy a llamar. Voltaje de fuente. Por ejemplo. ¿Verdad? Y entonces. Al recorrer la malla. Ahí sería menos. Voltaje de fuente. No pongo la corriente. Porque. La malla. Lo que considera. Es el voltaje. Recuerde lo que dice. La ley de voltaje de Kirchhoff. Dice. Que la sumatoria de voltajes. En una malla. Es igual a cero. Sumatoria de voltajes. Y esto es una corriente. Lo que quiero que se fijen con esto. Es. Que toda fuente. Tiene asociado un valor. Digamos. De otra. Del otro. Que por ejemplo. Aquí. Esta es una fuente de voltaje. Tiene asociado un valor de corriente. Esta es una fuente de corriente. Tiene asociado un valor de voltaje. Cuando ustedes conocen. La corriente que hay en. En un recorrido. Así como en este caso. Ya van a ver ustedes que no es necesario. Plantear una ecuación. Porque ya la conocen. Pero si les toca plantearla. Si tienen que encontrar ese valor. Se considera dependiendo del recorrido. Uno la pone en un sentido. Y dice. Bueno. Ahí voy a encontrar el valor de la fuente. Si les tocara. Escoger. Polaridades. En una fuente de corriente. Donde apunta la flecha. Uno pone la terminal positiva. Y en la colita de la flecha. Pone la terminal negativa. En el caso de una fuente de corriente. Es igual con las fuentes dependientes. Muchachos. Ahora. Lo que a veces cuesta más. Desarrollar. Cuando uno está trabajando. Con. Aplicando las leyes de Kirchhoff. Son. Entender. Lo que son las referencias. Una referencia. Es cuando uno está trabajando. Digamos. Vaya. Para ponerle aquí. Imagínense. Que yo tengo algo así como esto. Viene para acá. Viene para acá. Y nosotros sabemos que tenemos el. El circuito de esa forma. Aquí se extienden más elementos. Aquí se extienden más elementos. Y tenemos un circuito. Pero vengo yo. Y en mi análisis. Digo. Bueno. Voy a hacer un recorrido. De esta malla. En este sentido. Y a esta. La voy a llamar. La corriente. Y uno. Por ejemplo. Voy a hacer. Una malla. Un recorrido acá. Y la voy a recorrer. En este sentido. Y a esta corriente. La voy a llamar. Y dos. Miren. Las pongo las dos. En el. Las puedo poner las dos. En el mismo sentido. Esta es. Sentido horario. Y esta también es sentido horario. Cuando esté trabajando. Con esta malla. Donde está la corriente uno. Fíjense. Como lo que estoy sumando. Son voltajes. Para esta malla. El voltaje aquí. Va a estar. Bueno. Va a estar. Así. Vamos a cambiar esto. Para que. El color. Sobre todo. Para. Para que les quede indicado. Aquí vamos a poner. Que aquí la corriente. Esta es. Y dos. Mi referencial. Pues les digo. Son referenciales. Para esta malla. El voltaje. Que voy a sumar. Va a estar puesto así. Y para esta malla. El voltaje. Que voy a sumar. Va a estar puesto así. Es la misma resistencia. Pero vista. Desde dos referencias. Diferentes. Cuando esté trabajando. Con esta malla. Y vaya a sumar. Ese voltaje. Yo sé que voltaje. Es igual. A corriente. Por resistencia. Entonces. Corriente. Por resistencia. Pero aquí. En esta resistencia. Tengo dos corrientes. Miren. A esas se le llaman. Corrientes referenciales. Porque son corrientes. De malla. Yo las escojo. El sentido. Y los puedes escoger. Cualquier sentido. Pero vamos a ver. Si. En este momento. Estoy trabajando. Con esta malla. Con la primera. Cuando sume el voltaje. En esa resistencia. Voy a decir. Bueno. Entonces. Ese voltaje. Va a ser. R2. Perdón. Porque la resistencia. La llamé R2. Multiplicada. Por la corriente. Que circula. A través de ella. Nosotros sabemos. Que en una rama. Puede circular. Una sola corriente. No pueden haber. Dos corrientes. En una rama. Pero como lo que yo estoy encontrando aquí. Son corrientes referenciales. Me voy a guiar. En base a ellas. Visto. Desde la perspectiva. De la malla 1. La corriente. En esta rama. La corriente. Que yo ya me di 1. Menos. La corriente. Que yo ya me di 2. Miren. Esto. Que yo tengo aquí. Sería el voltaje. Visto. Desde esta rama. Ahora. Cuando estoy. En la otra rama. La cosa varía. Si mi referencia. Es ahora. La y 2. Entonces. Visto. Desde esta rama. El voltaje. Va de aquí a aquí. Entonces. Desde otra rama. El voltaje. Sería. R2. Y como mi referencia. Es y 2. Sería entonces. Y 2. Menos y 1. O sea. Cuando yo esté planteando. La ecuación. Utilizando la malla 1. Me va a quedar. R2. Por y 1. Menos y 2. Cuando yo esté planteando la ecuación. Utilizando la malla 2. Me va a quedar. R2. Por y 2. Menos y 1. ¿Por qué nos queda así? Porque cada una de estas corrientes. Es referenciales. Se utiliza. Para encontrar algún. Para encontrar la suma de voltaje. Pero las usamos así. De esa forma. Claro. Eso porque escogí mis corrientes. En ese sentido. No sé si les quedó claro aquí. Muchos. Sí, ingeniero. Ahora. Fíjense bien. Lo que voy a hacer. Voy a hacer un cambio simple. Ya no voy a tener. La corriente. Esta la voy a dejar. En sentido horario. Pero la que considero. Mi referencia. En el caso de la 2. La voy a poner. En sentido. Antihorario. Ese es. Digamos que esta era el ejemplo 1. Este es ya el ejemplo 2. ¿Verdad? Para el ejemplo 2. Ahora. El recorrido de esta malla. Viene en este sentido. Que es igual al recorrido de esta. Entonces. El voltaje referencial. Que voy a poner ahí. Ahora miren. También tiene el mismo sentido. Porque. Da la vuelta. Entra por aquí. Sale por aquí. Da la vuelta. Entra por aquí. Sale por aquí. Entonces. Si yo fuera a plantear. La ecuación. Para esta parte. Visto desde la malla 1. Desde la malla 1. Sería. Ese voltaje. R2. Por I1. Más I2. Porque I1. Va en este sentido. E I2. Va en el mismo sentido. En el caso anterior. I1. Iba para abajo. E I2. Iba para arriba. Después. En el caso de I2. I2. Iba para arriba. E I1. Venía para abajo. Eran opuestos. Por eso queda menos. En este caso. Miren. I1. Va para abajo. En esa resistencia. Pero I2. También va para abajo. Ya no son opuestas. Ahora. Van en el mismo sentido. Lo que significa. Que cuando yo trabaje ese voltaje. Miren. Aquí está R2. Me va a quedar. I1. También. Ve. I2. Que es mi base ahora. Va a ser I2. Más I1. Miren. En el primer caso. Corriente I1 para abajo. Corriente I2 para arriba. Son opuestas. En el siguiente caso. Corriente I1 para abajo. Corriente I2 para abajo. Van en el mismo sentido. Si yo estoy trabajando en la malla. Miren. En el primer caso. Con corriente. En sentido opuesto. Me quedaría así. En el siguiente caso. Con estas corrientes. En el mismo sentido. Me quedaría así. Eso es lo que se conoce. Como marco referencial. Muchachos. Sí. No sé si tienen consultas ahí. Muchachos. Ingeniero. Dígame. Digamos que si una va para arriba. Y la otra va para abajo. Puede llegar la corriente a ser cero igual. Se pueden anular. Sí. Claro que sí. Sí va. Sí. Por supuesto que se pueden anular. Ok. Entonces. Esa es una forma de plantearlo. Ahora. Si lo que tengo aquí. No es una resistencia. Sino que lo que tengo. Es una fuente de voltaje. Fíjense cómo es la cosa. Vamos a poner. Perdón. Me estoy borrando. Esto lo voy a poner abajo. En el caso dos. Acá. Que esta corriente va en sentido horario. Y esta va en sentido antihorario. Este voltaje. Vale B. Para esta malla. Digamos. Para esta malla. Para I1. Sería. Más B. ¿Verdad? Para I2. Que va en este sentido. También sería más B. Miren. Ambos. Entran por la terminal positiva. Ahora. Si yo cambiara el sentido de I2. Y lo pusiera. Ambas en sentido horario. Esta corriente. La recorre. Entrando por la terminal positiva. Entonces sería. Más B. Y la corriente I2. Esta fuente. La recorre. Entrando por la terminal negativa. Entonces cuando esté sumando. Sería menos B. Por eso se conocen como corrientes referenciales. También esta yo la puse en sentido horario. Pero esta puede venir en sentido antihorario también. Ahora. Vamos a ver otro caso. ¿Qué sucede? Si yo tengo fuente de voltajes en serie. Así como en ese caso muchachos. Se van sumando de acuerdo a la polaridad que va a la dirección de la corriente. Les recuerdo. Están en serie. Aquí aplica todavía el arreglamento de serie. Lo que significa que la corriente que viene aquí. Aquí es la misma corriente que viene aquí. Es la misma que viene aquí. Es la misma que viene aquí. La puse en ese sentido por escoger uno. ¿Verdad? La corriente es exactamente la misma para todas. Porque están en serie. Eso no va a variar. No importa que sean fuentes de voltaje. La corriente. Va a ser la misma. Ahora. Si yo hago un recorrido. Por ejemplo. Lo podría hacer en este sentido. Como están en serie. Aquí estoy entrando por la terminal positiva de B1. Entonces pongo. B1. Aquí estoy entrando por la terminal negativa de B2. Pongo menos B2. Aquí estoy entrando por la terminal negativa de B3. Entonces menos B3. Cuando las fuentes de voltaje están en serie. Las puedo sumar. ¿Cuál es el resultado que me va a quedar? Depende de los valores de las fuentes de voltaje. Pero en serie. Yo puedo sumar fuentes de voltaje. No hay ningún problema. Ahora. ¿Qué sucede si estas fuentes no fueran de voltaje? Ya sean dependientes o independientes. ¿Verdad? Aquí les puse independientes. Pero esto también se aplica para fuentes dependientes. ¿Pero qué sucede si yo tuviera esto? ¿Y tuviera fuentes de corriente en serie? Creo que si es dependiente es la misma o no. ¿Cómo que si es dependiente es la misma? Bueno. Es que no recuerdo. Creo que es la misma corriente para todas. Ah, usted dice la suma de las fuentes de corriente. Pensé que estaba hablando de las fuentes de voltaje todavía. No, no. ¿Qué sucede si yo tengo fuentes de corriente sumadas? Así en serie. Recuerden. En una rama. O en una misma parte. Solo puede existir una corriente. Cuando ustedes tienen una sola trayectoria. Ahí solo hay una corriente. No puede haber más de una corriente. Y yo aquí estoy poniendo tres fuentes en una sola trayectoria. Tendrían que ser iguales. Tendrían que ser exactamente iguales. Pero exactamente iguales en todo. Si yo lo pongo así. Lo que va a suceder. Es que se van a dañar todas las fuentes. Las fuentes de corriente no pueden estar en serie. Este caso que yo puse aquí es un caso no real. O sea, las puedo poner. Pero cuando las pongo en la realidad. Las voy a arruinarlas tres. Porque a menos que sean. Pero les estoy diciendo que exactamente iguales en todo. Exactamente iguales. En la corriente que entregan. En la impedancia interna. En su capacidad. En todo. Entonces. Para que tengan exactamente la misma corriente. Y esto que les acabo de decir. Es prácticamente imposible de conseguir. En serie yo no puedo poner fuentes de corriente. Si pongo fuentes de corriente en serie. Estoy haciendo un desastre. Ahora. Miren aquí la diferencia. Voy a poner fuentes de corriente en paralelo. Y pueden ser fuentes dependientes o independientes. Voy a poner otra fuente aquí. Miren. Vamos a llamar a esta. Y uno. Y dos. Y a esta. K. Bueno. No vamos a llamar K. Para no confundir. Una B. Por. Una I sub A. Que está en otro lugar del circuito. Aquí tengo fuente de corriente en paralelo. Cuando yo tengo fuente de corriente en paralelo. Ahí sí. Al estar en paralelo. Y recordando la ley de corriente de Kietro. Entonces yo puedo saber. Por ejemplo. ¿Cuál sería la corriente total aquí? ¿Verdad? Vamos a llamar a esta corriente I. La suma de corrientes. Que entran a un nodo. Es igual a la suma de corrientes que salen de él. Todo esto sabemos que es el mismo nodo. Pero voy a dividirlo. Aquí. En ese punto están entrando. Fíjense bien. En este ejemplo. Está entrando. Vamos a llamar a esta. I3. ¿Verdad? I3. Que es la corriente que sale. Es igual a la suma de las corrientes que entran. Que es I1 más I2. ¿Verdad? Y aquí. En este punto. Está saliendo esta corriente I. Y está saliendo esta corriente B. Y suba. Esta corriente está entrando. También. I3. Es igual a I. Más B. Por I suba. La suma de las corrientes que entran. I3. Es igual a la suma de las corrientes. Que salen. Que es B I suba. Más I. Entonces. Como ambas son I3. Ustedes se fijan. Si yo quiero encontrar. La corriente total. Está ahí. Pues. Igual a las fórmulas. I1 más I2. Es igual a B. Por I suba. Más I. La corriente total. I. Sería entonces. I1. Más I2. Menos B. Por I suba. En paralelo. Yo sí puedo sumar fuentes de corriente. Miren. Uno solo va sacando las relaciones. Si yo quiero saber qué valor tiene mi corriente I aquí. Ahí está. La corriente I es. Esos valores. Las fuentes de corriente no pueden estar en serie. Pero sí pueden estar en paralelo. Ahora. No sé si estamos claros ahí. Recuerden. En serie solo puede haber una corriente. Una nada más. Uno pone. ¿Cómo se llama? Varias corrientes cuando son referenciales. Pero solo puede haber una corriente. Por eso. Las fuentes de corriente no pueden estar en serie. Porque voy a poner varias corrientes diferentes. En serie. Y eso no se puede dar. Las fuentes de voltaje. Sí pueden estar en serie. Ahora. Las fuentes de corriente. Sí pueden estar en paralelo. Bien. El resultado. Pues. Podemos sumar las fuentes. Ahora. ¿Qué sucede? Con las fuentes de voltaje en paralelo. Algo así como esto. Voy a cambiarle aquí el valor. ¿Verdad? Por supuesto. Aquí sería. Porque lo que estamos visualizando ahora. Son fuentes de voltaje. Vamos a poner aquí. V1. V2. Y V por V subar. En un circuito en serie. La corriente es la misma. Entre los elementos que están en serie. En un circuito en paralelo. El voltaje es el mismo. Entre los elementos que están en paralelo. Aquí tengo tres elementos en paralelo. Pero los estoy poniendo con valores diferentes. ¿Qué va a suceder? Los podemos igualar. Se va a hacer un desastre. Porque tendrían que ser voltajes iguales. Y con la misma polaridad. Exactamente. Bueno. Es que el decir iguales. Estamos asumiendo que es también la misma polaridad. Iguales en todo. La pregunta que hizo el compañero. Si lo podemos igualar. Es la única forma que esto funcione. Es que estos voltajes sean exactamente iguales. Pero iguales en todo. Así como las fuentes de corriente. Tendrían que ser iguales en todo cuando están en serie. En paralelo. No se pueden tener voltajes diferentes. En paralelo. Los voltajes. Todos los voltajes tienen que ser iguales. Por lo tanto. No puedo tener fuentes de voltaje diferentes en paralelo. Nuevamente. Aquí va a suceder un fenómeno parecido al que vimos cuando teníamos fuentes de corriente en serie. Las fuentes se van a dañar. Si yo hago esto en la vida real. Se van a dañar. Si quieren ustedes pueden hacer una prueba pequeña con dos baterías. Uno agarra las baterías. Y en teoría tienen el mismo valor. Venga que agarren baterías pequeñitas de esas triple A. En teoría ustedes ponen y las baterías son de 1.5 voltios. Póngalas en paralelo y conéctalas con un cablecito. Así ligerito. Lo que va a suceder es que las baterías se les van a calentar. Pero de inmediato. Porque aunque en teoría tienen exactamente el mismo valor. En la práctica no son iguales. Siempre hay alguna pequeña variación. Y eso va a producir un desequilibrio entre las fuentes. En el caso de que las baterías, por ejemplo, fueran de 1.5, ahí no pasaría nada. No, si fueran exactamente iguales en todo. Sí. Pero las baterías, aunque sean de 1.5, no son exactamente iguales. Se va a dar cuenta que, por ejemplo, una le va a medir 1.503, otra le va a medir 1.51. Y ahí ya tiene diferencia. Por ejemplo. O imagínense que ponga y una le mide 1.5032 y la otra le mide 1.5034. Mire, ya hay diferencia. Ya con eso se daña la batería. Cuando digo exactamente iguales, es que tienen exactamente iguales. Nuevamente, muchachos, les recuerdo. Las fuentes independientes se ponen así con un círculo. Las fuentes independientes se ponen así, con un comorrombito. Esa es, digamos, la simbología, ¿verdad? Por eso las fuentes independientes...